Estamos aquí en el centro de San Miguel, ya son las 10 de la noche de un dominguito y es increíble lo bonito que se ve así, tan tranquilo, no hay nada de gente. Ayer estaba más o menos muy lleno. Se oye algo de música de fondo por allá. Hay dos que tres personas incluyéndome. Y bueno, por allí a lo lejos se ve la catedral. A ver si mañana podemos tomar fotos de adentro. Creo que fue reconstruida ya después de 1800 y tantos. Costó como 1200 pesos pero en monedas de oro puro. Imagínense nada más esa cantidad de oro y lo relativo que es el valor. Bueno, al estilo gótico, obviamente no es gótica la construcción porque fue en el siglo XIX. 18, 19. Pero bueno, disfruten de este. Las campanas. Y bueno, es lo que uno hace cuando está en un pueblecillo. Muy turístico, todo está bastante caro. Pero caminar dicen que no cuesta. Ahí está la catedral. Muy bonito paseo. Para todos aquellos que no conocen, pues vengan. Si les gusta venir con toda la gente, vengan en vacaciones. Y si les gusta estar así, pues vénganse después de vacaciones o antes. Y bueno, los fines de semana siempre hay mucha gente. Siempre hay turistas extranjeros sobre todo. Pero. Pueden venir y disfrutar de la arquitectura que es genial. Principalmente. Estamos aquí, San Miguel de Allende.